¡Suscríbete! Buscaré ese lugar siempre he soñado Aunque sé que puede que solo exista en mí Se me dan bien pocas cosas Despedirme no es una de ellas Perdón, usaré otra canción Sin promesas esta vez que romper No estaba haciendo viejo de tanto esperar Y nunca llegar lo publiqué alguna vez En mis historias previsibles que nadie leer Que nadie leer Donde algunos ven el fin del continente Yo veo el principio del mar Haré un barco con el papel Donde escribí un futuro Que ahorraré y buscaré Ese lugar siempre he soñado Puede que solamente exista en mí Y brindaré por lo mejor Y con la contra lo peor Que me confirma que es correcto el fin